Prefectura de Imbabura La Prefectura informa hoy Estamos motivados por la intención de traer cultura A todos los rincones del mundo A todos los rincones de cada uno de los países Que nos aplaudan y que les agrada nuestra cultura Para que todos ustedes se motiven un poco Vean un poco más de la cultura nuestra Y aprendamos todos nosotros de ustedes en estos viajes Y ustedes de nosotros con la presentación en el teatro Somos Imbabura Somos Vialidad